hola muy buenas tardes tengan todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en esta ocasión les estoy mostrando este lindo collar fácil de hacer y muy muy colorido en esta ocasión les estoy mostrando esto porque si dios me lo permite pronto estaré yendo a la playa entonces quiero hacer mis accesorios todo lo que me voy a estar llevando lo que voy a estar utilizando en estos días de vacaciones bueno yo lo voy a realizar y les quiero mostrar este primer jueguito de collar y pulsera que realicé me encantó mucho yo quise que tuviera estos colores así tan vivos tan fuertes entonces como es muy fácil de hacer muy bonito a mí me gustó mucho estoy encantada de mostrárselos entonces si les interesa ver cómo lo hice quiero invitarlos a que se queden conmigo a ver este vídeo bienvenidos para realizar este collar yo voy a utilizar estas conchas estas a mí me las envió una tienda llamada baby craft entonces yo les voy a dejar el link de la tienda y el link de estas conchas para que ustedes vayan directo a ver si les interesa ir a ver bueno pues que puedan saber dónde de quién me las mandó a mí entonces también voy a utilizar una base de metal alguna otra conchita voy a utilizar algunas cuentas también algunos búhos argolla y los chino listón de cola de rata un poquito de pegamento entonces quiero comentarles de este voy a utilizar dos metros si ustedes no llegaron a conseguir este hilo que se llama hilo chino también pueden utilizar hilo espiga yo tengo por ejemplo aquí este este lo encuentran en mercerías o en las tiendas donde venden las cosas para bisutería en algunas se los pueden vender tiene un costo de un peso el metro puede variar de tienda a tienda el costo pero no varía mucho entonces yo compré estos rollos así me costaron 67 pesos cada uno pero también se puede comprar como les repito por metro ok vamos a iniciar aquí yo estoy tomando mi hilo son dos metros de hilo chino este hilo me costó un peso el metro aquí lo doble en dos entonces me quedó de un metro el largo de mí de mi hilo porque como les digo lo doble está está doble entonces voy a buscar el centro de ellos ok pero antes de empezar a poner todas mis cuentas voy a ponerle una gotita un poquito nada más de pegamento para endurecer la puntita así de una manera muy rápida porque el pegamento pues este que yo utilizo es muy fuerte dependiendo si ustedes también tienen un pegamento así de fuerte les va a quedar esto así se fijan que aquí ya es donde está un poquito más duro entonces eso permite pues pasar las cuentas con mayor facilidad se van a fijar miren entonces pasan muy fácil entonces nada más por un hilo voy a pasar mi cuenta hasta la mitad entonces ahí voy a hacer un nudo de cada lado así voy a obtener esto entonces voy a hacer otro nudo de este lado con los dos juntos y voy acercando el nudo lo más que pueda a la cuentita y me va a quedar esto así y eso lo voy a ir haciendo de cada lado entonces también voy a poner el pegamento en las otras puntas ahora voy a tomar otra de otro color diferente ok está como que no le puse mucho pegamento y la puntita quedó como despeinada y no permite que pase bien entonces ya donde si quedó el pegamento pues queda más durita y eso me permite que pase con facilidad y voy a ir haciendo eso a todo lo largo de mis hilos pero aquí también pues le voy a hacer un nudo el nudo se lo pueden hacer antes de poner la cuentita si ya están seguras donde va a quedar bueno pues se lo hacen en este caso pues yo las quiero de manera irregular lo voy a hacer aquí a esta distancia y aquí voy a hacer el otro nudo a ver que pasen estos dos hilos para acá así entonces voy acercando lo más que pueda el nudo a mi cuenta así este fue el centro esto es lo que va atrás del cuello voy a poner otra azul por aquí entonces voy a continuar así a lo largo pero cuando bueno voy a poner otra azul por aquí cuando me vaya acercando a lo de enfrente aquí enfrente lo que cae donde luce el collar voy a ir poniéndolas más cercas para que luzca más entonces si este nudo lo hice aquí este lo voy a hacer por aquí así se fijan que este lo hice antes de poner la cuenta ya es decisión de cada quien como ustedes quieran ir trabajando como mejor se acomoden como les guste hacer las cosas ok entonces en cualquiera de los hilos vamos a ir poniendo esta cuentita así y hacemos el nudo recuerden lo más pegadito que se pueda a la cuenta y jalamos muy bien ok ya tenemos esas tres voy a continuar ya terminé de poner todas mis cuentas así recuerdan que empezamos con esta en color naranja continué con las azules, moradas, naranjas y así fui repitiendo los colores de cada lado hasta terminar en las moradas ustedes si desean copiar este collar pues pueden hacerlo del largo que ustedes deseen y con los colores que ustedes deseen utilizar el material que ustedes tengan recuerden que se puede hacer también con sobrantes que tengan a veces nos van quedando muchas cuentitas piedras y perlas ustedes pueden utilizar cualquier cosa que ustedes deseen entonces me quedaron estos dos excedentes así aquí yo voy a utilizar esta otra cuentita voy a poner las dos puntas de mis hilos así quiero que me quede esto así ok ya las tengo así voy a agarrar mi base de metal y por cualquiera de sus lados voy a introducir esas puntas las voy a subir y las voy a pasar entre esta cuenta quiero que salgan para acá aquí tengo tres esta es una cuarta entonces así y jalo quiero lograr esto así ok una vez que lo tengo así voy a tomar de dos en dos lo voy a pasar por atrás para que rodee mi cordón base y voy a hacer un nudo así el nudo normal tradicional que todos conocemos así voy a hacer un segundo nudo y aquí sí voy a jalar con fuerza así quiero que quede bien apretadito ahorita ese nudo vamos a cortar esas puntitas esos excedentes y ese nudo se va a esconder en la cuentita y va a lucir bien pero antes vamos a poner una gotita de pegamento ahí ok vamos a ponerla de una vez ahí está vamos a cortar estos excedentes y y ahí y así es como se va viendo así se ve por la parte de enfrente y esa es por la parte de atrás luce bien se ve bonito entonces ahora vamos a completar esta parte del dije para decorarlo voy a utilizar algunas conchas y para poner estas conchas voy a utilizar alfiler de engarse es este estas conchas ya tienen un orificio por aquí entonces el ladito donde tienen el engarse lo voy a poner por dentro de la conchita así voy a cortar pongo mi pinza de esta manera realizo un engarse y la voy a colgar aquí y cierro ok esa es la primera conchita que he colgado voy a poner alguna otra aquí tengo una motita también entonces esta la voy a colocar por aquí así es es como la puse se va viendo así de esta manera ok entonces vamos a continuar poniéndole más cositas decidí traer estos pomponcitos porque pues tiene en color morado azul y naranja y rosa bueno también se los voy a poner para estos pompones tengo estos alfileres esta bolsita me costó 20 pesos son unos alfileres de puntita redonda son muy bonitos quiero que los vean miren que chulos alfileres estos quedan muy bonitos para terminaciones en collares porque no queda el alfiler así de punta plana sino que luce muy bonito y bueno con estos voy a tomar mi pinza de corte y de esta manera la punta la tienen un poquito plana entonces voy a cortar así en diagonal y eso me permite tener una puntita más fina vamos a utilizar el azul y esa puntita pues es más fina y permite ir introduciéndola con más facilidad entonces vamos a buscar que quede bien centradito aquí aquí salió ok entonces aquí voy a realizar un engarce así para enfrente un poquito para atrás y cerramos muy bien el engarce ok así voy a preparar varios ahora estoy utilizando un tramo de listón de cola de rata yo creo que son unos 10 centímetros el largo pues cada quien lo decide como cada quien quiera aquí lo que voy a hacer es ponerlo del lado de donde puse la motita esto de lo que se trata pues es ponerlo si ustedes quieren de manera irregular como a cada quien le guste por eso estoy usando aquí tantos colores porque se vale se vale todo aquí lo que hice fue hacer un primer nudo un segundo nudo y jalo muy bien lo siguiente es poner una gotita de pegamento y con mis pinzas me voy a ayudar para que queden bien pegaditas así hacia abajo y aquí voy a esperar un momentito aquí quiero cuidar que mi pinza no se quede muy pegada a los hilos porque no quiero que ensucie mi collar no quiero que se vea un trabajo sucio ok este pegamento pega super rápido y ya quedó lo siguiente que hice fue con un encendedor poner así fuego en cada una de las puntas voy a poner y lo voy a mantener el fuego un ratito no tanto que se me vaya a quemar cuando 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 el fuego sale tiene dos colores color naranja y color azul ustedes traten de ponerlo en la parte de abajo para que eso no oscurezca la puntita de su hilo entonces lo que hice aquí fue quemarlo tanto que adelgazara y con mis dedos fui deslizándolos de esta manera y jalaba con mucho cuidado porque es muy caliente y pues pueden quemarse quiero lograr que me quede esto así para poderlo pasar por mi cuenta con facilidad y si pasa se fijan esa ya estaba quemada y pasó con facilidad si lo usara nada más así miren pues voy a batallar muchísimo o sea en pasarlo no se va a poder igual si ustedes intentan ponerle pegamento para poderla pasar no se va a poder porque porque así se va a endurecer como se endureció el hilo chino pero va a quedar el diámetro normal que tiene el hilo de cola de rata va a quedar su diámetro igual entonces no va a pasar es por eso que al quemarlo y jalarlo deslizando nuestros dedos jalándolo pues queda una hebra así de hilito y pasa con mayor facilidad entonces eso voy a hacer en todas y voy a meter tantas cuentitas como yo quiera aquí puse tres cuentas en color naranja morado y naranja las deslizo hasta acá nada más para que me permita dar la vuelta a hacer un nudo pero el nudito lo quiero hasta abajo así y luego deslizo mis piedritas para acá porque lo que quiero es que caigan de esta manera y la puntita la voy a quemar y luego voy a pegar con con el nudito listo ya la quemé nada más que me hice para acá para poderla quemar porque tengo el aire y pues me apaga la mecha y bueno la quemé y luego la presioné de esta manera con con el encendedor y queda así ya bien quemadita y pues se va viendo así voy a ir haciendo las demás y así es como me quedaron ya los listones aquí decidí ponerla en color naranja morado aquí nada más unas en tono verde verde clarito aquí dos azules y una naranja en medio entonces bueno así se ven ahora voy a poner los pompones para poner los pompones yo voy a utilizar cadena pero de esta cadena voy a utilizar los eslabones en otros videos yo ya les he comentado la utilidad de las cadenas podemos utilizar los eslabones como argollas ahí me gustan mucho son muy útiles además lucen bonitos tienen esa función de argollas pero lucen bonitos los eslabones entonces lo que voy a hacer es ir tomando uno así lo pongo por aquí y cierro el eslabón y me queda mi pompón así de esa manera entonces aquí voy a poner aquí el rosa y aquí el azul ok tengo otro eslabón por aquí voy a tomar mi pompón y lo pongo en la siguiente parte de mi base de metal y cierro y cierro el eslabón y bien así es como queda este dijecito me gustó mucho quedó bien bien colorido así es como queda y bueno para este collar yo realicé esta pulserita en donde utilicé las mismas cuentas que utilicé para el dije para el collar y bueno decidí ponerle una motita la misma motita que le puse al dije un pompón igual que el que utilicé en el collar bueno pretendo que sea el jueguito del collar y pues luce muy bonita a mí me gustó mucho a ustedes que les parece esta pulserita verdad que es sencilla pero bonita yo creo que cuando me ponga este juego de collar y pulserita es lo único que voy a utilizar no voy a utilizar ninguna otra pulsera ni anillos nada más esto porque me encanta me encanta esto pretendo combinarlo con ropa en color blanco con una blusa blanca de algodón así es como la voy a utilizar y bueno déjenme saber en comentarios qué les pareció si les pareció fácil de realizarlo recuerden esto nada más es una idea yo les quiero compartir lo que yo hago recuerden no soy una experta haciendo esto pero es lo que yo sé hacer entonces es lo que con mucho gusto yo les comparto recuerden imagínenselo de diferentes colores no sé en tonos rojos en negro como ustedes quieran lo pueden hacer de diferentes combinaciones entonces les repito nada más es una idea que quise compartirles espero que les haya gustado espero contar con su comentario con su suscripción si les gustó el video los invito a que se suscriban a mi canal bueno chicas chicos pues para mí es un gusto haberlos saludado en un video más gracias por ver gracias por ver el video